La ocupación hotelera durante esta temporada vacacional fue de un 50%, así lo afirmó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Francisco Martínez Díaz de León. Es buena, yo creo que cada vez nos consolidamos más como un destino turístico, sobre todo de la gente de Sinaloa, y sin dejar fuera la gente de Chihuahua también que vinieron por acá de Tepic. Creo que están buscando opciones diferentes, experiencias, también que no ven allá por su lugar de origen, y les ha gustado Durango. Hemos recibido muy buenos, sobre todo comentarios, de la gente de aquí que viene a Durango, sobre todo en los precios, son precios económicos, hemos trabajado sobre todo en precios económicos, tanto en hoteles como en restaurantes. Y el clima, pues vienen buscando otro tipo de clima, diferente a los que tienen ellos en su lugar de origen. Y esto, pues hizo que hoy en diciembre tuvimos una buena ocupación en los hoteles, sobre todo en el centro, y pues ya nos estábamos acostumbrados, nosotros para esta temporada no teníamos arriba del 25% de ocupación. De hecho dábamos vacaciones, ahora tuvimos buena ocupación, y todos los días, inclusive el fin de año y el día 30 y 31, pues con gran cantidad de visitantes. Y esto, pues nos augura que, pues tenemos que acelerar el paso, el año que entramos a tener más de 400 habitaciones en Durango, y hay que promocionar más Durango, que venga la gente a conocernos, que vengan aquí a invertir. O sea, el turismo da para mucho, y creo que cada vez Durango consolidándose más, pues van a tener oportunidades, no nada más del sector turístico, sino otros sectores, como el de la vivienda, el del comercio, para que la gente venga, conozca Durango e invierta en Durango. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García.